Así lo vio por HispanoPost Estas fueron las noticias más importantes publicadas en www.hispanopost.com desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de agosto de 2019. Crisis económica y corrupción truncan el camino de atletas venezolanos. Nuestro periodista Jonathan González investigó las denuncias de los atletas por falta de planificación, condiciones inadecuadas de preparación y asistencia a competencias, la poca aprobación de recursos, la corrupción, entre otras. Lo que se ha convertido en lo común dentro del deporte de alto rendimiento en nuestro país. Venezolanos dispuestos a emigrar otra vez si pierde Macri. Juan Carlos Salas logró entrevistar a tres mujeres venezolanas que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, quienes revelaron a HispanoPost la preocupación que tienen si se instaura un gobierno de izquierda en esa nación. Temen sobre las decisiones que pudiera tomar un nuevo gobierno con respecto a la población migrante. Padre de niño futbolista asesinado, aprendí a amar el fútbol por él. Jonathan González logró entrevistar a Richard Navarro, padre del niño promesa del fútbol del equipo Mineros de Guayana, Brian Navarro, quien fue asesinado por delincuentes. En su testimonio nos contó cómo era su hijo y cómo gracias a él aprendió a amar el balompié. Grandes ligas dan recursos para que niños béisbolistas puedan competir. Nuevamente, Jonathan González nos presenta un reportaje en el cual revela que béisbolistas venezolanos de grandes ligas utilizan parte de su salario para patrocinar a equipos de béisbol menor en Venezuela para que puedan asistir a competencias internacionales. El presidente de la Asociación de Béisbol del Zulia, Henry Rosales, denunció que desde hace dos años un gran número de equipos han dejado de viajar por falta de recursos económicos. Cada seis meses, un millón de venezolanos emigra. La periodista Abigail Carrasquela entrevistó a la socióloga y experta en migración, Claudia Vargas, quien aseveró que para diciembre del año 2019, el 15% de la población venezolana estará fuera del país. A través de los informes de ACNUR, la profesora universitaria determinó que cada seis meses, un millón de venezolanos en promedio abandona el país. Si quieres leer nuestros reportajes, te invitamos a que ingreses a www.hispano-post.com, nos sigas en nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal en YouTube.